Tanta música. ¿Todo bien? Todo bien, excelente. Bueno, ¿qué es esto de hidroponía? Contame. La hidroponía es un sistema de cultivo que nace a principios del siglo pasado, en realidad. Como una respuesta a la falta de alimento, la falta de agua, se desarrollan nuevas formas de cultivo que, como bien lo dice el nombre, hidroponía es en agua. Son cultivos en base de agua, digamos. El cultivo se desarrolla en el agua, ¿no? Y la verdad es que por ahí, hoy es más una novedad o una tendencia. Sí, hoy San Juan es nuevo esto. Se conoce poco, digamos. Exactamente. Tiene poca difusión. Hay algunos productores, la verdad que poco a poco la gente se va animando. Tiene mucha difusión en las ciudades. Porque por ahí las azoteas de los grandes edificios o en la terraza la gente dice, bueno, quiero hacer... Capital federal es muy típico esto. Es muy típico, exactamente. Y aquí la idea nuestra, nosotros tenemos una empresa agrícola, la idea nuestra es tratar de mejorar con algunos productos que la hidroponía nos da una ventaja estratégica, que es un ciclo mucho más corto y utilizar menos productos químicos en la preparación de ellos, ¿no? ¿El ciclo más corto de qué? ¿De producción? El ciclo mucho más corto de producción. En invierno, en verano estamos hablando de un ciclo de unos 28 a 29, 30 días. Bien. Y en invierno un ciclo de 40, 45 días. En el caso, por ejemplo, de la lechuga, ¿no? O sea, rapidísimo. Rapidísimo. Se repone inmediatamente. Se repone inmediatamente. Y bueno, como es tan corto el ciclo, no se utilizan pesticidas. Ajá. Entonces, no hace falta tener productos que sean daninos ni con la fauna ni con el ser humano. No hay que ver carencias porque directamente no se utilizan y no se utilizan fungicidas porque está todo controlado. Bueno, ¿y cómo es el campo de lleno y venta de todo esto acá en San Juan, por ejemplo? Acá en San Juan se está desarrollando, hoy la gente lo está conociendo, se está empezando a valorar. Si bien no hay un margen diferencial en lo económico, sí la gente lo busca. Margen diferencial, que decir, no se gana mucha plata. Claro, no, no, se gana lo mismo que lo que es en forma tradicional, digamos, ¿no? Por ahí, para los productores de hidroponia, lo que es la lechuga es como el caballito de batalla para pagar los gastos. Bien. Sí, acá estamos justo viendo ahí... Es lo que me imagino, tiene más salida. Claro, es lo que tiene rotación más rápida, digamos. Es lo que hace este ciclo que te comentaba. Sí. Estamos viendo justo acá, perdón, que se veía unos tomates. Nosotros estamos desarrollando un soporte de siembra, que acá sí en San Juan no lo habíamos visto, lo hemos comentado con varios ingenieros, que es tomate. Tomate hidropónico, justo ahí se está viendo, que se hace con un sustrato. Si bien todo el fundamento es agua, se hace con un sustrato inerte que le da un soporte a la raíz. Estamos haciendo ensayos, este es el tercer ciclo de tomate que hacemos. No podemos hablar del tema comercial, porque realmente lo estamos estudiando, pero a nivel productivo es mucho más productivo y tiene una particularidad. El tomate tiene el gusto al viejo tomate platense, que comíamos, que llegábamos de la escuela y nos hacían un tomate partido. El viejo tomate platense es San Juanino. Exactamente, tiene ese sabor, y al no estar con exceso de agroquímicos, sino la cuestión justa, desarrollamos esos sabores, esos colores que uno busca en la verdura. Y por ejemplo, el San Juanino que quiere ya comprar tomate o que quiere ya comprar lechuga a través de este sistema, ¿dónde tiene que ir, dónde tiene que dirigirse? Normalmente lo van a ver, tenemos hoy por hoy muy poquitos puntos de venta, y lo van a ver, es característico, van a ver una verdulería o un almacén que tiene un micro sistema hidropónico. ¿Por qué? La gente va, se va a encontrar con ese sistema y va a elegir su lechuga, la va a sacar del agua y se la va a llevar y la va a poner en agua en su casa. Entonces puede comer las hojas periféricas, las de afuera, y la mantiene, y siempre va a comer un producto fresco, en el momento como si estuviésemos sacando de la tierra. Mirá vos, qué cosa particular, o sea que en agua. En agua, en agua. Por ejemplo, lo que todos hacemos, que es guardar la lechuga en la arena, por ejemplo, en el freezer, no. No hace falta, nosotros llegamos a casa, la lechuga la ponemos en un vasito con un poquito de agua, que nos cubra más de la mitad de la raíz, y nos va a resistir perfectamente una semana, 10 días, fresca. Entonces tenemos también, hay una cuestión de un juego. ¿Esto es todo los productos hidropónicos? No, esto es lo que es lechuga, lo que es hoja. Perfecto. Todo lo que sea hoja, porque el tomate obviamente lo cortamos. Perfecto. Sí, el tomate lo van a encontrar, hoy en este momento no tenemos distribución, estamos en producción, pero lo van a encontrar, obviamente, identificado como un producto hidropónico. Ajá, y esto se da en San Juan, bueno, de manera muy nueva, muy reciente, me estás diciendo, pero esto es originario, ¿dónde conociste esta metodología vos? Esto fue producto de la pandemia, en realidad. Yo soy productor agrícola, nosotros nos dedicamos a la uva de mes, a la cebolla, a todo lo que es chacra, hortícola, y con la pandemia dijimos, bueno, tenemos que generar un producto de valor agregado, y empezamos a investigar con mi socio, que es un primo, y empezamos a hacer cursos y a estudiar muchas cuestiones, las aprendimos, obviamente, virtual, muchas cosas las aprendimos afuera, hay muchos cursos muy interesantes en Bolivia, en México, de gente que se ha llevado muchos años. Lo hicimos virtual, nos ayudó el Zoom y la pandemia, pero realmente muy interesante, y estamos viendo toda la parte comercial, nosotros estamos acostumbrados en nuestra empresa a el consumo masivo, venta en el mercado central de Buenos Aires, alguna que otra exportación, y encontramos que esto es, el sentido de la hidroponía, aparte de cuidar los recursos, es eliminar la huella de carbono. Entonces, la hidroponía no sería recomendable que nosotros la mandemos, por ejemplo, a Buenos Aires o a Córdoba, porque no eliminamos la huella de carbono. Entonces, ¿para cuál es el sentido de esto? Hacer una producción, la necesaria o la demandada, para poder atender, por ejemplo, a una, dos, tres, cinco, diez verdulerías que tengan esa rotación y que no tengamos tanto transporte y tanta quema de combustible. Y hoy por hoy me dijiste en cuántos lugares, dos o tres. Hoy tenemos dos o tres, realmente tenemos una rotación de aproximadamente 900 plantas, lo cual es poco o es mucho, depende cómo se mire, y la idea es llegar a un volumen un poquito más grande, ¿no? Bueno, y el comerciante, por ejemplo, el dueño de una verdulería que quiere, que está interesado en tus productos, ¿dónde tiene que ir a verte? ¿Cómo se tiene que contactar? La forma más sencilla de poder contactarse conmigo es a través de Instagram, que es juanrondi-ok. Es la forma más sencilla y ahí directamente podemos hablar y comentarles un poquito de qué se trata esto. ¿Y esto qué impacto tiene en el país? ¿Hay otras provincias que desarrollan esta metodología? Y prácticamente en todas las provincias tenemos un referente muy grande, Mendoza, que tiene una producción diaria de 3.000 plantas de lechugas por día. ¡Caramba! Y esto lo logra en una superficie de un hectárea, 2.000 metros, no llega al hectárea y media, por eso es la velocidad que vemos. Estamos hablando de que en un hectárea está produciendo 3.000 plantas diarias de verdura fresca, y libre de agrotóxicos. Entonces la verdad que es muy interesante, y más en el momento que estamos atravesando la provincia con el tema del recurso escaso que es el agua, ¿no? Seguro. Nosotros el agua se reutiliza permanentemente y se está controlando, entonces... O sea que no es un material perdido, digamos. No, no, exactamente. No tenemos pérdidas de lo que es agua. La pérdida que tenemos es la que consumió la planta y es la que vamos a consumir nosotros cuando comamos ese vegetal. Bien, ¿y ustedes por día más o menos, o cuál es la estimación de producción que tienen ustedes ahora? Nosotros hoy estamos sacando a razón de 150 plantas día. ¿Diarias? Diarias. Ah, está bien. Sí, sí, sí. La verdad es que vuelan, que la verdad es que nos sorprendió, porque por ahí no están las verdulerías o los almacenes, no están puestos en puntos estratégicos, sino más bien son típicas verdulerías de barrio, porque también es una suerte de hacer un estudio de mercado a ver si se valora o no se valora el producto de forma diferencial. La realidad es que la gente viene, por ahí tiene el mismo precio que una lechuga tradicional, pero una vez que la prueba dice, no, ¿tenés de la otra de la que está en agua? O sea que en el gusto cambia también. También cambia. Hoy, el día de ayer estuvimos con un ingeniero haciendo unos ensayos y le digo, próbala. Pero ¿cómo? Sacala del agua, cortala y próbala. Y me dice, ¿qué gusto que tiene? Le digo, ¿has visto? Es como que está todo muy concentrado, concentrado porque a la planta se le da lo que necesita en la raíz. Nada más. La verdad es que es interesante. Y además de tomate y lechuga, ¿qué otro producto estamos hablando? Y bueno, hay por ejemplo, en el sur de la provincia de Mendoza, tengo unos amigos que tienen un invernadero muy particular, es un invernadero 2.0, que está monitorizado con cámaras, con mucha inteligencia artificial, que ellos se dedican a hacer lo que es producción hidropónica de forraje verde. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, forrajes para alimentos, para animales, tardan unos 14 a 17 días en estar esos forrajes y en el caso de ellos lo venden para darle de comer a caballos de polo. O sea, tiene un valor diferencial. La verdad que le pegaron con lo que están haciendo los chicos. Acá tenemos una gran producción de caballos peruanos. No sé si interesa o no interesa a eso, digo, como para la producción. Lo que tiene de ventajoso lo que es el forraje verde es que se consume, el animal consume todo, consume tanto la hoja como el colchón de semillas que se hace porque es todo alimento de altísima calidad y en algunos puntos lo prefieren porque justamente no tiene ningún tipo de agrotóxico. Entonces, bueno, caballos, estamos hablando de polo o peruanos o caballos de exposición, tienen un cuidado diferencial al criollo que tenemos en la finca, ¿no? Totalmente, totalmente. La alimentación, por ahí, un dado de esos, como se denomina, rinde mucho más que comprar alfalfa matricional. Y eso actualmente, ¿qué tan lejos estamos de lograr eso acá? Y nosotros aquí en realidad lo que falta es inversión o por ahí atención, acompañamiento, porque realmente las inversiones son muy grandes, son muy elevadas. Realmente el productor independiente que lo hace sabe que la inversión que hace nunca la va a recuperar. Es un antojo. A menos que llegue a un punto de equilibrio de arriba de un hectáreo hidropónico. Estamos hablando de una inversión de cuánto. Vos me decís que es elevada. A 500 mil pesos, por ejemplo. Y por ahí con 500 mil pesos hacemos unos 2 mil metros de no llegamos a hacer un hectáreo. O sea, poco. Haciéndolo con tecnología, ¿no? Poco, claro. Como se debe hacer. Después, obviamente, de forma casera, uno lo puede hacer. Y depende también de los sistemas que utilice. Acá tenemos NFT, que son lo que se ve en la tela, lo que vemos en las imágenes de estos caños. Pero bueno, hay aquaponia, que están involucrados peces. Entonces, hay sistemas de floating, bandejas que flotan. La verdad es que hay muchos sistemas. En lo particular, el más eficiente es el NFT, es el de los caños, para lo que es hoja. Sí, sí, sí. Aquí en la provincia tenemos una ingeniera que también está desarrollando dentro de las hojas el superalimento, que es el CAIL, que la verdad es que es muy interesante. Es un alimento, un vegetal, que tiene muchísimas cargas en vitaminas y demás, que a futuro se espera que reemplace muchas verduras de hoja porque es muy eficiente para la alimentación. Qué bien, Juan. Realmente te felicito. Te deseo mucha suerte en el futuro. Muchas gracias. Es una empresa que, obviamente, acá en San Juan somos muy nuevos en esto. Tenemos que conocerlo para consumirlo, evidentemente. Pero que poco a poco la gente va a ir conociendo. Sí, totalmente. A medida que vaya habiendo, se me ocurren más negocios que van comprando. Sí, totalmente. Cuando vean los negocios, van a ver unos caballetes con los cañitos y la verdura y van a decir, qué raro eso. Bueno, ahí estamos nosotros. Bueno, muy bien. Muchas gracias por quedarte. A vos, muchísimas gracias por la invitación. Sé que ha tenido mucho trabajo en Cultura Inquieta. Vamos a mandarle un beso a todos los amigos que esos ya se fueron y bueno, yo estoy acá compartiendo con nuestros amigos. Bueno, muchas gracias. Y toda la suerte del mundo. Hasta luego. Vamos a una pausa, luego seguimos con más dinámica informativa por Canal 35.1 de Latinoamérica.